Para nosotros son muy importantes, es una bendición muy grande. Estamos aquí junto al Pastor Marcelo y estos nuestros hermanos están grabando para que esto quede el recuerdo, Pastor, con el tiempo. Será de gran bendición para ustedes y para los hermanos que se van a bautizar el tener un registro también de lo que se está haciendo. Amén. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estamos esperando que llegue el hermano con el generador eléctrico ya que estamos a la orilla del río y el hermano que traía el equipo se quedó dañado el carro. Así que estamos esperando unos minutitos a que llegue para la gloria del Señor. No sé, mi pastor, si tiene algunas palabras para los hermanos. Gloria al Señor. Ellos se van a bautizar. Amén. Bueno, amados hermanos, primero dar gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos da. Gracias a los hermanos de Santiago que nos acompañan. Para nosotros esto es una tremenda bendición poder estar junto a nuestro Pastor Hugo en este lugar. Jamás en la vida pensamos que íbamos a estar con Él, ¿verdad? Bautizando, participando de esto. Pero para nosotros es una honra tener a mi pastor y a todos los hermanos de Santiago que pudieron venir. Amén. Hemos rogado al Dios del cielo, hermano, que se apiade de nosotros, que tenga misericordia y Dios pueda hacer algo grande en los cinco que están. Amén. Había más hermanos, pero se fueron bajando, hermano. Yo creo que por un redarguir de Dios, pero doy gracias a Dios porque doy fe que a estos cinco yo los conozco y son personas, hermanos, convertidos al Señor que aman a Dios y que hoy van a sellar a su fe las aguas del bautismo. Así que nada más, amado hermano, que pedirle que estemos clamando al Señor, alabando a Dios con libertad. Amén. Esperando, amado hermano, que nos podamos gozar todos juntos en esta mañana, como lo hicimos ayer para la gloria del Señor y que el nombre del Señor sea exaltado en esta preciosa mañana. Amén, hermano. Así que mi pastor. Gloria al Señor. Así que, hermanos, amados hermanos, es un día donde venimos en ayuno. Amén. Venimos orando al Señor. Nosotros nos levantamos en la casa temprano a orar, toda la familia, para presentar estos bautismos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ahí llegó el equipo. Muchos hermanos tienen como vienen, miren, lentito vienen. Ahí vienen los hermanos. Gloria al Señor. Llegaron nuestros hermanos con los equipos corriendo. Gloria al Señor. Esperamos que todo ande bien para la gloria del Señor. Hermanos, damos gracias al Señor, yo creo, todos los que viajamos de Santiago por esta naturaleza. Aleluya. Impresionante poder ver esto tan lindo, este río. Amén. Steven, muéstralo ahí. Qué maravilloso. Aguas limpias. Se ve al fondo del río como es oscuro, como es profundo. Se ve el agua verde, azul en parte, transparente. Fuimos hasta allá arriba. El día que llegamos fuimos hasta allá arriba a verlo. Maravilloso. Una naturaleza increíble. Mientras más al sur de Chile, más limpio los ríos y más grande y más ríos, más abundancia de ríos. Allá en la capital ya casi no tenemos ríos. Así que nos alegramos mucho de ver lo que ustedes tienen aquí. Cuiden lo que Dios les ha dado. Gloria al Señor. Disfruten esto para la gloria del Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a comenzar. ¿Qué horas son a esta hora? Once y media. Once y media de la mañana vamos a dar comienzo. Así que vamos a hacer una oración. Mi pastor Marcelo va a orar para dar comienzo a los bautismos que vamos a hacer en este año 2023. Oramos al Señor. Amén. Todos oramos. Padre en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Dios mío, venimos delante de ti dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que usted nos da, Dios mío, en esta mañana. Señor, siendo las once y media comenzamos, Dios de gloria, estos bautismos. Esperando, Dios mío, que tu bendición esté con nosotros, Jehová, Dios de gloria. Señor, gracias por cada hermano que se va a bautizar, Dios amado, en esta mañana. Rogamos tu bendición, tu presencia, tu respaldo. Padre Santo, por favor, Dios mío, te ruego por misericordia que hagas algo especial, ungiendo a los coristas, los hermanos que nos van a guiar en la adoración. Ayúdanos a los que vamos a entrar en las aguas para bautizar a nuestros hermanos, Señor. Que todo lo hagamos en tu temor. Que todo lo hagamos, Señor. Dios mío, con reverencia delante de ti, Dios Santo, Dios verdadero. Aleluya, Señor. Señor, rogamos, por favor, Dios mío, que tu mano bendita marque la vida de los que hoy serán bautizados. Esto es mandato tuyo, Señor. Tú lo has dicho, Padre mío, que debíamos hacerlo. Y queremos obedecer a tu palabra. Ayúdanos, Padre mío, para que cuando los hermanos desciendan a las aguas, una vez que ellos se han levantado, Dios mío, Señor, tu gloria descienda sobre su vida, como descendió sobre nuestro Cristo cuando subía la paloma, Dios mío, se posó sobre él. Glorifícate en su vida, toma dominio, control de los equipos, del sonido, de todo lo que vamos a hacer. Que tu nombre, Señor, sea puesto en alto en esta mañana. Lo pedimos, Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Damos la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi pastor, ¿qué pasaje tomamos para los bautismos? Yo siempre tomo Mateo 28, 29. Ya. Ya. 28, 19. Gloria al Señor. Vamos a leer un pasaje bíblico que para mí es el pasaje bíblico preferido. En Mateo capítulo 28, versículo 19. 29 es el mandato del Señor Jesucristo. Porque es uno de los preferidos. Porque usted sabe que hoy día, amados hermanos, existe una secta. Una secta que se llaman los solos Jesús. A ver. En Ecuador le llamaban los Jesús solos. Los del nombre. La iglesia del nombre. ¿Cómo más le llaman? Unitarios. Los unitarios, para que ustedes los sepan. Ellos no creen en la Trinidad de Dios. Así como hay mucha gente que no cree en la Trinidad. Los judíos no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Entre otros muchos que no creen en la Trinidad bíblica, en la Trinidad de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Compuesto de tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como decía que el antiguo himno pentecostal es un Dios en tres personas. Iguales en perfección. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin negar que es solo un Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, este pasaje de la Escritura de Mateo, capítulo 28, verso 19. Es el mandato del Señor Jesucristo. Donde el, amados hermanos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Incluso en Chile. Haced discípulos a todas las naciones. Se acercan todos los hermanos. Se acercan los hermanos porque estamos en el culto leyendo la palabra. Y deberíamos estar todos aquí alrededor apoyando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. Ese es el mandato. Ir y haced discípulos, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre. Hay una coma. ¿Por qué yo pronuncié la coma? Porque cada vez que hay una coma, se está refiriendo a otra persona. Y aquí está hablando de tres personas. Cada una de ellas singulares, con personalidad propia. Una persona distinta a las demás. Y yo siempre le digo a los unitarios, muéstrenme un versículo donde el Señor Jesucristo haya dado una orden de que bauticemos en su nombre. No hay ninguno. Pero sí hay este versículo, donde Él sí ordena que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque si el deseo de Cristo fuese que bautizáramos en su nombre, Él lo hubiese dicho. Así como cuando dijo, en mi nombre se haré fuera los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Él no dijo, bautícelos en mi nombre. Él dijo, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el pasaje que hoy hemos tomado como base. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén y Amén. Gracias. Y oramos, ¿cierto? Y oramos, vamos a cantar con el coro, lo que el coro tenga preparado. Gracias. Aleluya. Se apagó. Gloria. Amén. Amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. ¿Hay algún himno, algo que nos acompañe en los bautismos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ayudando? Sí, los hermanos están designados. Ya, entonces los hermanos que están designados pueden ganarse acá en la agua. Vamos a ingresar, amados hermanos, y el coro va, el coro sigue adorando al Señor, ya. Gracias, Señor, por estas aguas de madrugas. Gracias, Señor, por estas aguas de madrugas. Gracias, Señor, por estas aguas de madrugas. Ese rojo manantial, el que abrió por mi Jesús, en la vergonzosa flor, se fue por mí, si fue por mí, fue por mí. Murió Jesús, en la vergonzosa flor. ¡Gracias! 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 Cristian Vega. Cristian Vega. Nuestro hermano Cristian Vega va a ingresar a las aguas, amados hermanos, para la gloria del Señor, alabamos a Dios. ¡Aleluya! Hermano Cristian Vega. Que Dios lo bendiga a nuestro hermano para la gloria del Señor. ¡Vamos cantando al Señor! ¡Vamos cantando al Señor! ¡Vamos! ¡Oh, qué amor! ¡Gracias! ¡Santo es el Señor! ¡Gracias! 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 Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Cuidado ahí con los enchufes Para que no se nos apaguen los equipos Vamos a bautizar a nuestro hermano Gloria al Señor, nuestro hermano Cristian Y lo vamos a hacer como manda las escrituras En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo sumimos Alabe a Dios hermano Alabe al Señor, gloria a Dios Gloria al Señor, aleluya Alabado sea Dios, que lindo Alabado sea Dios Aleluya Gloria a Dios Santo Gloria al Señor Bendícelo Padre por amor de tu nombre Llénalo de tu presencia Dios mío En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador, gloria a Dios para siempre Bendícelo sea su nombre Señor Santo es el Señor Ya pensé que se nos iba Pastor por el río Santo Dios Ingrese su esposa Jimena Triviño Nuestra hermana Jimena Triviño Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Bautizamos a nuestra hermana Jimena Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Alabe a Dios Aleluya Bendito a Dios Gloria al Señor Amados a Cristo Amados a Cristo Gloria al Señor Ayúdenle, ayúdenle hermana Gloria al Señor Qué lindo Jesús Gloria a Dios Ahora la hermana Maricel Torres Nuestra hermana Maricel Torres Gloria al Señor Hace ingreso a las aguas Dando fe y testimonio De que se une a las filas Del Ejército Del Reino de los Cielos Gloria al Señor Cuando nos bautizamos Cuando nos bautizamos Damos fe públicamente De que nos añadimos al Cuerpo de Cristo Reconocemos el bautismo Amados hermanos En nuestras vidas Bajamos a las aguas Y nos unimos al Cuerpo de Cristo A la Iglesia Ella también se une aquí A la membresía Que hay aquí en Valdivia De nuestro Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder Así que que Dios bendiga A nuestra hermana Maricel Ella siempre está En las transmisiones ahí Comentando Escribiendo Para la gloria del Señor Así que la vamos a bautizar Como mandan las Escrituras Y lo hacemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si tú vienes a la sangre La sangre de Cristo Te puede limpiar Si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre, que de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre, que de Cristo te puede limpiar. Las aguas del río del Jordán limpiaron la letra de Namán. Las aguas del río del Jordán limpiaron la letra de Namán. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. ¡Gloria a Dios! Vamos hermano Steven, tiene que estar ahí. Gloria al Señor. Nuestro hermano, Mauricio Sepulveda, es esposo de nuestra hermana. Gloria al Señor, nuestra hermana Maricel. Mauricio dijo, ¿cierto? Mauricio Sepulveda. Haga ingreso a las aguas, mi hermano Mauricio, para la gloria del Señor. Mi pastor, ayúdeme, tiene que sumergirlo completo. ¿Ya? Que no le quede nada afuera. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Se ha esperado por mucho tiempo esto. Solo Dios sabe, ¿cierto? La esperanza que había en ellos de un día poder ser bautizados. Y Dios hoy los trae, amados hermanos, para ser bautizados en las aguas. Y los vamos a bautizar como manda las Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Alave Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Alamado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Llénalo! ¡Llénalo, llénalo, Espíritu Santo! ¡Llénalo, Espíritu Santo! ¡Llénalo, Espíritu Santo, con poder! ¡Creemos, Dios mío, Padre, en el bautismo en las aguas, pero también creemos en el bautismo en tu Espíritu Santo, Dios mío! ¡Llénalo, Espíritu Santo, con poder y autoridad, Dios mío! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! ¡Cuántos alaban a Dios! Las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra en la mar, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra en la mar, si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo te puede limpiar. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Y vamos a bautizar a nuestro hermano, nuestro hermano carabinero Claudio Fuentealba, que haga entrada a las aguas, gloria al Señor. Y ahí tiene un compañero, un compañero también, policía, que vino a acompañarlo hoy día aquí para su bautismo, para la gloria del Eterno. Su esposa también la acompaña, está por ahí nuestra hermana, ¿está bautizada ya o no? Ella ya está bautizada para la gloria del Señor. Y aquí está este siervo, para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Trabajo uniformado aquí abajo, pero ahora, ahora tiene que trabajar para el reino de los cielos. Se pone en la fila del Ejército del Cielo. ¡Gloria al Señor! Hoy día lo bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Alabamos a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito tu nombre, Padre! ¡Llielelo, llénelo! ¡Lielelo, Espíritu Santo! ¡Eh, làluya a Dios! ¡Eh, láluya a Dios! ¡Llielo, Padre! Bendita tu presencia, un güero del Más. ¡Llielelo, llénalo, 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 llénalo! ¡Llielelo, llénalo, llénalo, llénalo! ¡Llielelo, llénalo, llénalo! El poder de Dios Esto no es para todos hermanos Es para aquellos que creen en Él Y si desde ahora tú te esperas Que tú me escuchas Está aquí Su gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí Sanando y libertando Está aquí El restaurante levantando Hoy abre tu corazón Tu corazón Nosotros aquí Vamos a orar a todos Que está aquí Padre, te agradecemos las glorias a ti Gracias por la vida, Dios mío, que ha pasado la paz Está aquí, está aquí, despejado y levantado Voy a ver la gloria, Padre, toda la gloria Gracias por suave, Dios mío, que ha pasado la gloria caneo, perdrán et half took me off ¡Gracias! 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 Gloria al Señor Que Dios les bendiga hermanos ¡Amén! Que Dios les bendiga hermanos ¡Amén! ¿Cuántos están contentos? ¡Amén! Hemos acompañado a nuestros hermanos A los bautismos para la gloria del Eterno y creemos amados hermanos que Dios no tan solo bautiza en agua sino también hay un bautismo en fuego del espíritu es el que profetizó Juan el Bautista cuando dijo yo los bautizo aquí en agua pero hay uno que viene detrás de mí del cual no soy digno ni desatar la correa de su calzado él es más poderoso que yo y él los bautizará en espíritu santo y fuego ¿cuántos creen en ese bautismo? ¿cuántos creen que ese bautismo es para la iglesia? ese bautismo sigue en pie ese bautismo es el poder de Dios en un hombre, en una mujer Dios los inviste de poder de lo alto él le dijo a ellos no hagan nada no se muevan de aquí hasta que reciban poder de arriba, de lo alto porque dentro de no muchos días ustedes van a ser investidos de poder gracias Señor bendito sea su nombre vamos a orar amados hermanos oramos por todos los que fueron bautizados si pueden ponerse acá vamos a orar por ellos junto a la iglesia gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Señor y los hermanos los hermanos colaboradores los hermanos que le ayudan a mi pastor acá oramos por ellos ponemos las manos y oramos al Señor para que reciban el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo oramos por ellos amados hermanos para la gloria del Eterno oremos todos al Señor amén Padre en el nombre de Jesucristo Dios mío vamos delante de tu divina presencia Señor hoy día la iglesia está en ayuno hemos orado nos hemos levantado a orar por esto Señor que estamos haciendo Señor amado en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador hoy vamos a tu presencia después de haber realizado el bautismo en agua porque creemos Dios mío Padre Celestial que hay un otro bautismo hay un bautismo que viene del cielo un bautismo que ningún hombre podría dar un bautismo Dios mío Padre Celestial que dice las escrituras que sería para todos los creyentes un bautismo en Espíritu Santo y fuego un fuego celestial un fuego que no se ve pero que arde en el corazón y los huesos allá adentro Padre y oramos en esta mañana Dios mío para que tú los bautices bautizalos Dios mío la Biblia dice que cuando imponían las manos Señor Padre Celestial ellos recibían el poder ellos recibían el poder en el nombre de Jesús llénalos llénalos Espíritu Santo llénalos 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 Espíritu Santo llénalos Espíritu Santo llénalos Espíritu Santo bautízalos Espíritu Santo bautízalos con Espíritu Santo y fuego bautízalos bautízalos con Espíritu Santo fuego de Dios fuego de Dios fuego del Espíritu en su vida fuego de Dios en su vida Padre en el nombre de Jesucristo Dios mío Padre tú eres real tu bautismo es real bautismo del Espíritu Santo es real sobre su vida en el nombre de Jesús reciban el poder Dios mío reciban ese bautismo oramos Padre en el nombre de Jesucristo creemos Dios mío en este bautismo precioso del Espíritu el bautismo Dios mío que capacita a los creyentes que les da dones que les da lenguas que les da profecías que les da palabras en el nombre de Jesús Dios mío llénalos llénalos Padre por amor de tu nombre oramos por ellos y cantamos con el coro para la gloria del Señor unos coritos aquí alabando al Señor alabemos al Señor hermano vamos Señor hoy vengo hasta aquí a rendir mi alabanza hacia ti soy solo barro desde el alfarero volve a mi vida a tu parecer transformame y levántame y permíteme llegar al otro lado del colgar a su voz me declara y me dice yo estoy contigo solo expuérsate levántate y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria levántate y cruza ese cordón y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria y cruza ese cordón aleluya bendito sea Dios bendito sea Dios bendito sea Dios transformame y levántame y permíteme y permíteme llegar al otro lado del cordón al otro lado del cordón vamos 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 más tu voz me declara y me dice yo estoy contigo solo expuérsate levántate levántate y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria levántate y cruza ese cordón y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria levántate y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria levántate y cruza ese cordón que yo daré para ti la victoria ¡Santo! ¡A su nombre! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Al mirar los cielos y la tierra mi alma se llena de emoción al saber que más allá de las estrellas ¡Gloria al Señor! 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 Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Gloria al Señor para siempre Las personas que están acá ¿Vinieron con los hermanos? ¿O están de visita mirando? ¿Vinieron con algún hermano? ¿Ah? Ah, ya ¿Y vinieron a escuchar un ratito? Gloria al Señor, que lindo Y alguno de ellos anda descarriado Quiere entregarse a Cristo ¿Ah? Ya, pues los hermanos, las hermanas Tienen que predicarle, pues háblenle Ellos estuvieron presenciando Estos bautismos ¿Conocen el Evangelio o no? Por su mamá ¿Su mamá es la que está ahí? Ella es cristiana ¿Usted es descarriado? Y al ver los bautismos ¿Qué pasó? ¿Sintió algo especial aquí o no? ¿Le gustaría volverse al Señor de corazón? Para orar por usted, pues Ya ¿Quién más está ahí? ¿Su hermano? ¿Le gustaría que oremos por usted o no? Para que se vuelva al Señor Gloria a Dios para siempre Vamos a hacer una oración especial Para que Ella dice Le gustaría volverse al Señor Si la mamá es cristiana Imagínense cuánta oración por los hijos Gloria al Señor Gloria al Señor Cierre sus ojos Vamos a orar Si el hijo y la nuera quieren Vengan para que oremos por ellos Si quieren buscar del Señor Volverse a Dios Ahí está la mamita Dios me la bendiga Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Solo tienen que pensar en esto Solo tienen que pensar en esto Usted no va a hacer salvo porque la mamá es creyente Usted no va a ir al cielo porque la mamá es creyente Uno va al cielo porque uno reconoce a Cristo como su salvador Y yo siempre le digo a la gente Haga este ejercicio en su mente Si esta tarde te tocara morir ¿Dónde irías? Si tú dices Pastor yo voy a ir perdido Mis pecados no me podrían dejar entrar al cielo Porque Dios es santo Y tres veces santo Entonces necesita arreglar cuentas con Él Si esta tarde fuera el arrebatamiento de la iglesia ¿Podrías despegar e ir al cielo con el Señor? Y tú dices Pastor No podría No llegarían a las nubes Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Y arregle cuentas con Él Es voluntario Por eso nosotros extendemos la invitación Si quieren aceptar al Señor Y volverse a Dios de corazón La puerta está abierta Véngase Pase Si ella dice que sí Empiece usted Niña Si usted dice sí en su corazón Venga usted Porque por usted Dios puede traer a su esposo Y a toda la familia Así que véngase aquí para que oremos Glória al Señor Véngase Véngase Glória al Señor Glória al Señor Glória al Señor Oramos por ellos ya Oramos por ellos Si el ser humano Si el ser humano entendiera El ser humano entendiera Lo que Dios le está ofreciendo Sería el ser humano el que tiene que rogar a Dios que lo salve Y no al Creador rogarle a un mortal para que venga Vamos a hablar al Señor Hace mucho tiempo atrás Estaba en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, Ecuador, predicando El encargado de obra Dijo Mi papá es militar y vino hoy día a escuchar la palabra Estaba sentado en las primeras bancas Y yo prediqué Le dije Entréguese a Cristo esta tarde Él pasó al frente corriendo Y se entregó a Cristo Oramos por él Y cuando se fueron a la casa En un accidente murió Y sabe que Todo el mundo hizo duelo Pero todos tenían la gran satisfacción De que el varón se había entregado a Cristo Toda la familia quedó con eso en su corazón De que él se había entregado al Señor Nunca hay que despreciar esto que Dios hace por nosotros Amén Así que oramos Cierren sus ojitos Y a través de usted La Biblia dice Cree tú en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y toda tu casa Oramos por ello Y de ahí yo les voy a pedir que Aquí hay otro joven Dios te bendiga Entregue su vida al Señor Aquí a la orilla del río Cristo predicaba a la orilla de los ríos A la orilla de la playa Y toda la gente quería tocarlo Porque en él había sanidad preciosa Dice que era tanto Que la gente se vino encima de él Y caían arriba de él Todos los que tenían enfermedades Plagas Corrían a tocarlo para sanarse Y dice que tuvo que subir y meterse en el agua Y subir arriba de una barca Y de la barca les predicaba desde la orilla Multitud de gente sanada Porque él todavía sana Amén Él sana a los enfermos Usted tiene cualquier enfermedad Dios se la va a sacar Oremos al Señor Cierren sus ojos Oramos Padre en el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Oramos Dios mío Padre Celestial Mire que hay tres almas Que vinieron al frente Oramos por ellos Señor Para que en el nombre de Jesucristo Dios mío Sus pecados sean perdonados La Biblia dice en el libro de Santiago Que la oración de fe De un anciano en la obra Sanará al enfermo Y si hubiese cometido pecado Le serán perdonados Oramos Dios mío Para que sus pecados sean perdonados Sus transgresiones Sus faltas Y para que tú Dios mío Padre Celestial Los bendiga Los perdones Limpia sus vidas Con tu sangre preciosa Recibelos por amor de tu nombre Oramos por ellos Y te pedimos que los recibas Oren conmigo los que vinieron al frente Digan así Padre nuestro Vamos repitan esta oración Padre nuestro He oído tu palabra Que tú puedes salvar mi alma Y vengo ante ti Señor perdona mis pecados Dios limpia mi vida Yo en esta mañana Confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios le levantó de entre los muertos Creo que Jesús resucitó Creo que Él está vivo Y te recibo en mi vida Como mi único Y suficiente Salvador Desde hoy y para siempre Incribe mi nombre en el libro de la vida Y dame vida eterna Señor Lávame con tu sangre preciosa Hazme templo de tu Espíritu Santo Borra todo mi pasado Y hazme una nueva criatura Permíteme servirte En el nombre de Jesús Amén Oramos por ellos hermanos Pongan sus manos hermanos Ayúdenme a orar por ellos Pongan sus manos sobre ellos Oramos Padre Hemos compartido Dios mío Los bautismos Y hemos hecho el llamado a las almas Aquí están estas almas Señor Oramos por ellos en el nombre de Jesucristo Para que tú Dios mío Les bendiga Señor Para que se conviertan de las tinieblas A tu luz admirable Saca todo el pecado Y todo lo que te ofende Dios mío De sus vidas Límpialos de la mollera La planta de los pies Ayúdales Dios mío Para que tengan una conversión genuina Para que haya santidad en sus vidas Por dentro y por fuera Para que Dios mío Ellos conozcan el Evangelio verdadero Dios mío Para que se conviertan de verdad Dios mío Dejen todo lo que no te agrada Dios mío Padre celestial En el nombre de Jesús Oramos por ellos Te pedimos que tu Espíritu Santo Venga sobre sus vidas Que tu Espíritu Santo Dios mío Haga morada en ellos Desde ahora y para siempre Padre Oramos Dios mío Para que tú quebrantes Dios mío Lo que nos sirve El corazón duro Dios mío Padre celestial Y pongas un corazón de carne Ahora Dios mío Sensible a tu voz A tu palabra En el nombre de Jesús Oramos por ellos Que tu bendición Venga sobre sus vidas Dios mío Bendíceles por amor De tu nombre Dios mío Padre celestial En el nombre de Jesús Haz un milagro En sus vidas Dios mío Padre amado Haz un milagro En sus corazones Y haz los nuevas criaturas Padre Nos gustaría ver un milagro En ellos Más adelante Ver el milagro De la conversión Verles como han avanzado Como han mejorado Como han crecido Espiritualmente En el nombre de Jesucristo Nuestro salvado Oramos por ellos Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Toda la gloria del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si esto fue de verdad De corazón Dios va a seguir Haciendo la obra de usted Hay que empezar A congregarse Hay que comenzar A ir a la iglesia Comenzar a conversar Con el Señor Podemos conversar Con Dios Orando Uno cierra los ojos Y Dios te escucha ¿Ya? Dios va a cambiar Su vida Dios va a cambiar Dios les va a dar Un cambio de vida enorme Les va a enseñar A vestir como cristiana Les va a sacar La joya Los aros Todo eso Les va a sacar Las pinturas Van a vestir Como a la mamá ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay una pentecostal Esa antigua ¿Cierto? La hija y la nuera Aceptando a Cristo Aquí La hija y la nuera A este varón Dios le va a enseñar ¿Cierto? Lo va a capacitar Dios te bendiga Muchachos Dios te bendiga ¿Cuántos años tienes? 16 Dios te va a bendecir ¿Fue de corazón o no? Pasaste de corazón ¿Querés hacer algo delante del Señor En obediencia? Dios te bendiga Dios te bendiga stronger ¡Gordelujas! ¡Vamos! Míntelo a Dios Dios te bendiga Bendiga tu obediencia ¿Ya? Bendiga tupro Bendíbela Bendíselo ницу Bendíselo 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 Cordero esto solo tú lo puedes hacer sé estos oídos nunca más Señor porque son tuyos Padre tú dices tú dices estos oídos que ahora en adelante Dios mío estos oídos no sean portadores de Dios mío Padre señales de esclavitud sino que sea un varón de Dios Señor un varón que te busque Dios mío así como su madre está buscando en nombre de Jesús ¿cuántos se gozan? a su nombre Gloria al Señor que Dios lo bendiga cantemos un cántico más si alguno está contento cante alabanza dice Santiago el que está triste haga oración pero aquí estamos todos contentos como sabe el Señor toca a alguien y danza aquí arriba las piedras ay santo que lindo me gustaría ver danzando aquí arriba estas piedras los hermanos alabemos al Señor este no es un funeral uno más grande que el templo está aquí uno más grande que el templo está aquí rey de reyes señor de señores mío uno más grande que el templo está aquí está aquí quien es el rey de gloria que está aquí quien es el rey de gloria que está aquí rey de gloria sea una herida Era admirable y bendito Señor Jesús Simeón lo tuvo en sus brazos y se gozó Isaías cayó rumo muerto cuando lo vio Toda la tierra está llena de su rey y su gloria Uno más grande que el pueblo que está aquí ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batalla Era admirable y bendito Señor Jesús ¡Gracias! 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 Muchos adoran al templo y no a Dios el templo ¿Cuántos no saben que él vive y está despierto? Ábranse puertas eternas, ¿quién dará el rey de gloria? Uno más grande que el templo es aquí ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el rey de gloria que está aquí? Uno más grande y valiente El poderoso en batalla El admirable y bendito Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Sí! ¡Cinco! Se bautizaron hoy día ¡Gracias! Y otros tres entregaron su vida a Cristo al próximo bautizo lo metemos también gloria al Señor para siempre Dios es bueno Dios nos da bendición gloria al Señor para siempre por eso nos llamamos ministerio evangelístico porque siempre hacemos evangelismo en los matrimonios vieron ustedes como se entregan a Cristo los que vienen a mirar en las plazas, en los bautismos donde vamos hacemos el llamado la gente se entrega a Cristo para la gloria del eterno Padre te damos muchas gracias por todo lo que se ha hecho despídenos, bendecidos, contentos gracias por esta bendición y ayúdanos Dios mío a disfrutar esta tarde con nuestros hermanos Dios mío Padre amado y también te pedimos por la campaña de esta tarde trae las almas Dios mío por amor de tu nombre y usa mi vida por misericordia Padre conforme sea tu voluntad en la palabra en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios